hola que tal amigos y bienvenidos a un nuevo video, yo se les digo historias y estamos aquí con Def Jam Fight for Nueva York, vamos allá y seguimos con un nuevo historia, creo que por ahí lo tenemos ya, 40% más o menos, más o menos, no, menos, 40%, 40% la tiene bueno, nos fuimos mensajitos, mensajitos mani manito, stingray, suena como spray, un spray de, de lata bueno agarro yo creo que la torneo y luego a ver si no subimos acá, acá hay otro torneo bueno, primero estaba este bueno, es este oh, esa camioneta oh, esa camioneta hey man, you fighting tonight? I am now okay, you need a partner, I'm your man oh man, forget him roll with me and we'll clear this place out whoever fights with me better be happy with the cash cause I'm taking the truck oh, contra quien quiero pelear mmmm, don Omar o Aisty vamos por Aisty ah, es un team yo peleo con el no peleo contra Prodigy y Havok no Havok ya lo ya le rompimos la cabeza falta el chico prodigio falta el chico prodigio Se ve conmigo perro, es el mamiquietico. Uy, se me cascó a mi, no? Uy, se me cascó a mi, no? No, suéltame, 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 suéltame. Otra vez. Un mal signo le amarrará a este muchacho, en vez de estar peleando por ahí. ¿Qué trago es esta? No. ¿Dónde se la pongo? Drogo que se la... Bueno, ya salió Prodi Ay sí, perro Ahí va Uy, germina Drogo de dos Uy, se va a ese Ahí se le entregó Uy, dolor Muerto Bueno, no queda Porque muerto, muerto, no Ay, somos un buen equipo Solo mil Solo mil No voy a pelear con mi vida Bueno, si necesito platos Uy W6 Mac 10 ¿Será que estamos con la misma vida? Tengo miedo que parezcamos con la misma vida Si no, les van a partir la crisma Una arma de gorditas Vamos a ver, pepo, peleamos los dos Téngala, papá Se rompió la cabecita, pues Téngala, por si no se la rompió No se venga Se pone como tonto a ayudarme Ya que estaba bien No me deja cogerla y no me deja hacerla Toma, tomo, tomo Está como fácil este menú Uy, se me cogió el brazo Tengo con el menú No, uff Parece, parece No, uff Me gusta esto, ¿cierto? Toma, todo es esto Muy bien, bien, bien Así me gusta Uy, esto más de más Otra Venga, venga a pelear conmigo Estoy diciendo Dejalo, dejalo, dejalo que yo lo venzo Uy, bien, otra vez entre los dos Uy, ese le va a partir la madre Escogió al que era Escogió al que era Ahí la llue Está fácil, está fácil Mil Está fácil No le atinó a nada Otra pelea Uy, estoy con esto ya peleé ¿Cuántos serán? Pero menos cuatro, me imagino yo Vamos con este tres Me gustó, me gustó este torneo Ya, chingá, para Spidey ¡Téngalo, papá! Parece que parece que le creo el parado. Y este perro no se mueve re bien. ¡Jujujujuy! ¡No! 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 ¡Uy! ¡Qué hijo! ¡Ya estoy para transformarme, padrecito! ¡Uy! ¡Hala! ¡Uy! 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 ¡No! 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 Tengo a lo papa Tengo que hacerle asi porque Esto ahí sale No Uy este man se transforma No No la dejé hacer Espiertese, espiertese No No No, me van a matar, me van a matar No, me van a matar No, vamos a perder Eso, eso, voy a hacerle la vida asi Ah, no la dejó Uy buena No, pero ya lo van a matar No, pero ya lo van a matar el Que tenso esta esto Se me hicieron bailar ahí Se me hicieron bailar ahí Se me hicieron bailar ahí Ya está re bajito hermano Uy, estuvo buena No, no la dejó Que se hace el batón, no No, no la dejó No, muy bien Uy, es juguete, no la dejó Uy buena Se vale llevarse No, no se deja agarrar No, bien Excelente Mal Lo hice un huevo eso Bien No, no No No, estaba a estrellar y lo mata Y ahora Si podemos ir, pensé que ya había perdido Me tocaba todo eso Miren el suelo Está lleno de sangre Otra vez Vamos por este perro Antes de un poquito, ¿no? Antes de un poquito Muy preciso me acerco Ahí sí Fue Su Rostro No, corralé No Excelente Trago Ahí se lo Eso, cambiemos Cambiemos Tengo Puse Se me tiró Este no me dejo pegarle Este perro Me voy a meter hasta los huevos Ute Morre mal Uy, buena de una vez de una vez sin temor ahora si vamale que ya estamos los dos solitos cuidado con el men dale a mesta se me escapó dale dale me gustaba quiero que se pare no mas quiero que se pare dejmoslo si no hubiéramos cambiado me hubieran roto la cara creo que falta una si uff con esas vacas se ve que son enormes bonecruiser y david bonner quien sabía que vamos a terminar con más de una pelea en un torneo uy me puse a ver a mi compañero ahí jajajajaja no no 1, 2, 3, 4 Uy No Toma, va, va Toca ir cambiando Uy, eso me ayudaron a una vuelta Uy, buena, buena, buena No, uff Uff Ahí se fue Toma la Se distraída Uno No 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 Uff No 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 Así casi no se le puede quitar vida Acá solo va a hacerle eso El trabajo va a hacerle especial Ese mal le dio re duro a la madre A ver gordito que no me has terminado Está pegando una partida ese men No se ofendió Y knockout Espera que se me la debe Ahí está ahí se lo aliste Vámosle uno de los dos Buena Uy eso sí lo todo tío ¿Ya o qué? Todavía falta Todavía falta muchachos Cuántas son Ah creo que estos son los últimos ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Están listos? Voy a hacer una cosita Sí, me he hecho pegar sin los brazos ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Están listos? ¿No se acercan? ¿No se acercan? No se acercan ¿No se acercan? ¿Qué me gusta? Esto me está haciendo ese también Venga a ver Uy, entre los dos Buena Vean los dos que vamos a tirar andenes No, y el porco me coge primero Gracias Uy, perdón Espera es Espera si estoy ofendio Ofendio Cuadalo, cuadalo Pero que Cada vez contra mi Me siente igual como le hizo Pasa papá Ya no puede Por favor ayúdeme Gracias Gracias, muchas gracias No, ayúdeme Déjamelo coger, déjamelo coger Que le voy a hacer la especial Yo también la tengo Yo también la tengo Uy, gracias No se siente Venga, venga, venga Ahora es mi turno Hacerle la especial Corre de ahí, corre de ahí Ahí vamos a la una, a las dos, a las tres Salta el burro ¿Quién falta, pero quién falta? ¿Quién falta? Mil Creo que sí No, ya está demorando Encargar, es otra cosa Cinemática Sí, yo creo que es cinemática Oh, ya está demorando Oh, ya está demorando Oh, ya está demorando Yo, Magic Cheer up, man You lost the ride, but You got yourself a pretty girl No, ya está demorando A Ravan, porque no lo escudimos a él ¿Y esto qué es? Y esto es uno solo Y esto es el torneo Me imagino que este igual A lo anterior Entonces lo vamos a ver por acá ya Ya saben, suscríbanse Si les gustó Dele la liked Si no les gustó Dislike Comenten Compartan y hasta la próxima